de la tarde con treinta y tres minutos estamos en vivo si nos acabas de sintonizar bienvenidos a la señal del mil cuarenta de amplitud modulada y también hay quienes nos escuchan amablemente desde su computadora desde su internet en triple W punto radio mujer punto com punto MX donde bueno también transmisión simultánea estamos en nuestro canal en YouTube en radio mujer GDL de verdad para nosotros es un gusto poder compartir contigo saber que también tienes inquietudes acerca de tu proyecto el saber que podemos ofrecerte información podemos ofrecerte estas herramientas que a veces de verdad no 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 las consideramos deseamos híjole de veras así como que hasta que relacionamos con algo que nos sucedió y decimos es verdad el día de hoy bueno tuve que recortar un poquito el tema de la primera parte del logotipo que de verdad me comprometo que en la primera oportunidad volvemos a invitar a nuestra experta Arlet quien es diseñadora para que nos dé todo esta este norte de cómo podemos nosotros trabajar incluso tengo entendido que también se registran los logotipos porque por ahí no sé si te ha tocado saber de algunas empresas donde bueno pues se busca todos esos detalles y hay demandas legales y hay problemas muy fuertes y qué mejor hacer las cosas bien desde un inicio y tener la información y para ello bueno pues también trabajamos para ti para ofrecerte esta información estamos en espera de Viridiana Chávez Bustamante quien es coordinadora del programa de becas manutención de Jalisco de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología que bueno pues nos dijeron que estarían aquí a las dos y media espero que no tarden pero mientras yo con mucho gusto estoy aquí para compartir contigo información relevante yo soy Claudia Arias y con el gusto de todos los días estamos contigo en este programa de in business de dos a tres de la tarde con un equipo de trabajo que también hace posible yo agradezco mucho que gracias a ellos podamos estar contigo puntualmente en la señal de Radio Mujer Arturo Cervantes en la parte de los controles gracias a él nos escuchas en tu radio en las bocinas de tu radio en tu coche en el 1040 de amplitud modulada también está Abraham Mendoza con como parte del área digital que gracias a él bueno nos puedes escuchar en tu celular si baja descargas gratuitamente la aplicación en Radio Mujer 1040 así se llama la aplicación la encuentras gratuitamente también en los accesos que te mencionaba a internet de nuestra página y en nuestro canal en YouTube bueno pues eso se lo debemos a Abraham y por su parte pues Valeria Valdez ella es el es el vínculo entre esta entre el auditorio y bueno nosotros aquí en Radio Mujer gracias a ella bueno podemos obtener esta información así es que pues yo creo que están llegando las personas que van a estar contigo compartiéndote esta información porque hay mucho que decir pero antes quiero quiero decirte tú eres de los que acostumbran en la noche revisar tu celular antes de dormir bueno pues quiero decirte que esta luz en la noche eleva un riesgo importante de enfermedades metabólicas de acuerdo con el departamento de biología celular y fisiología de la UNAM esta luz de estos teléfonos inteligentes sobre todo altera los relojes si este tu reloj biológico y tu sueño se ve afectado debido a que las actividades destinadas para el día se han extendido hasta en la noche existe el riesgo de encontrar problemas metabólicos porque los relojes este reloj biológico que tienes pues se desincroniza porque ya no entiende si está viendo luz si es de día o es de noche así es que cuiden mucho eso porque el metabolismo se ve afectado este reloj biológico y qué es lo que sucede que al día siguiente pues estamos cansados adormilados y es porque precisamente se vio afectado nuestro reloj biológico así es que y por consecuencia vamos a tener vamos a caer en riesgo de enfermedades y esto eleva mucho y insisto en procuremos evitar el uso del celular en la noche precisamente por esta luz que es la que nos va a afectar bueno doy la bienvenida aquí a cabina que nos acompaña y que me da mucho gusto recibirla a viridiana está con nosotros viridiana chávez bustamante quien es coordinadora del programa de becas manutención jalisco de la secretaria de innovación ciencia y tecnología viridiana hola claudia cómo estás te agradezco muchísimo la invitación a este espacio no pues bienvenida yo tenía mucha inquietud de compartir con el público porque el fíjate lo y lo platicaba justamente hoy por la mañana que hay muchos programas que tenemos de un acceso muy fácil en muchos casos que no nos cuesta mucho hasta reunir el requisito y muchos son los beneficios y lamentablemente no nos damos cuenta que existen así es que me gustaría que que compartieras con el público que es el programa manutención mira el programa manutención viene es un programa que es de aportación federal y es de aportación estatal de se desprende del de la coordinación nacional de becas en donde pues bueno como su nombre lo dice eso es la es la la que se encarga de las becas de educación superior sus siglas son sembes entonces ellos hacen convenios con los estados y es una es una aportación bipartita aporta la mitad para este ciclo el estado de jalisco aportó 75 millones y otros 75 la federación por lo que para este programa tenemos 150 millones de pesos para estudiantes para becar a los estudiantes de universidades públicas de jalisco muy bien y estudiantes de qué edad estamos hablando pueden ser de todas las edades simple y sencillamente tienen que ser estudiantes activos de una universidad pública cuáles son estas universidades porque muchas veces me dicen es que las incorporadas a lo deje no esas no entran entran son los centros universitarios eso sí entran los centros universitarios de todo jalisco de la udeje los institutos tecnológicos del estado tanto federales como estatales entran todas las universidades pedagógicas las normales y el seti el seti que es el centro de enseñanza técnica industrial perfecto todos ellos entonces no importa la edad obviamente que estén estén dentro que nada más lo importante aquí es que estén activos sí claro que estén activos que sean mexicanos este que no tampoco hayan tenido otra carrera a lo mejor si están cursando su segunda carrera ellos no pueden ser beneficiarios porque pues ya ya tuvieron oportunidad de de haber cursado una licenciatura y también pues postularse cómo se postulan se postulan a través de dos registros uno federal y uno estatal ok entonces cómo tiene que ser primero en el federal y después venir al estatal pueden ser en distintos momentos la convocatoria se abrió para este ciclo del 11 de septiembre al 13 de octubre esta convocatoria pues bueno se abre con todas las instituciones como te mencionaba de educación superior y tienen que ser dos sistemas en el sistema federal que es en ese en el que se tienen que registrar también en ese está abierto toda la convocatoria toda la convocatoria pueden ingresar pueden hacer su registro y les va a arrojar un acuse que es como su comprobante de que se registraron y en el sistema estatal que lo pueden consultar en la página de la secretaría de innovación este también lo tienen que registrar pero esa es por letras del apellido cada día es una letra del apellido les digo del apellido y de la curva porque por ejemplo hay algunas personas que no se se apellan de la rosa pero su cuerpo empieza con r entonces ellos se tienen que registrar en la letra que le corresponde a la r entonces es mejor para que no haya pierde de la letra de su cuerpo el calendario ya empezó empezó el 11 de septiembre ahorita hoy vamos con la letra c pero no se preocupen a de a tu audiencia que a lo mejor está interesada y van a decir no ya no ya no me puede escribir no si se pueden inscribir porque porque se abre el fin de semana de las letras de esta semana cada fin de semana se abren las letras de la semana que transcurrió a perfecto entonces queda abierto para todos los días de la semana digo hoy hoy es la letra c y la gente que pueda por ejemplo yo claudia no o yo soy cárdenas no andale que estás más bien el apellido cárdenas dos yo me puedo registrar y a lleno lleno los requisitos que ahorita te los voy a preguntar y es si hubo mi prima que no alcanzó puede hacerlo el sábado o el domingo que también va a estar abierto para estas personas que no alcanzaron a hacerlo en en tres semanas correspondiendo a su letra sí sí claro así está perfecto y pueden hacerlo de las doce de este doce cero uno a las once cincuenta y nueve del domingo o sea es todo el sábado y todo el domingo entonces este esto es para que todos tengan acceso ahorita la mayoría de las de las comunidades de la mayoría de las regiones de jalisco tienen acceso a internet entonces pues bueno pueden aplicar perfecto entonces vamos a también a preguntar qué tipo de requisitos son que son los que también ya nos están preguntando la terminación 45 12 dice cuáles son los requisitos y en donde se registran dice mi hija cursa la prepa en la universidad de guadalajara mira la prepa se considera como educación media superior estaba dirigida solamente a puros universitarios hay una hay hay unas becas que son de educación media superior que las maneja que las maneja méxico pero en este programa manutención lamentablemente no no puede entrar yo le recomiendo a este a la señora que su hija o ella misma se meta y que en un buscador ponga becas de educación media superior y le van a aparecer ahí todas las las posibles becas perfecto ahorita al regreso de la pausa vamos a seguir platicando hacer con viridiana acerca de más más información acerca de este programa manutención qué requisitos necesito en qué consiste el programa también digo es si es no sé hablábamos de seguir estudiando de seguir de tener esta oportunidad de capacitarnos pero vamos a platicar con ella bien qué necesito qué requisitos necesito cumplir y también para este registro federal bueno que también que que debo hacer todas estas inquietudes 33 10 19 0 7 12 si tienes alguna duda alguna pregunta que hacernos o también aquí a cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 estamos en vivo en tu programa in business el día de hoy platicando con viridiana chávez bustamante quien es coordinadora del programa de becas manutención jalisco de la secretaría de innovación ciencia y tecnología vamos a una pausa es muy breve y volvemos perfeccionista y decidida radio mujer eres tú en el 10 40 a más de la tarde con 48 minutos estamos en vivo en tu programa in business el día de hoy hablando de este tan interesante programa que yo estoy segura que muchos de ustedes no conocían y que ahorita vemos esta gran oportunidad de seguir es un gran apoyo para seguir preparándonos es importante nosotros tener esta educación y terminar la educación digo en hasta esta etapa porque sabemos que ahorita pues ya se requiere más de maestrías doctorados pero está tan importante que es la profesión el ser profesionistas y hoy platicamos con viridiana chávez bustamante quien es coordinadora del programa becas manutención jalisco de la secretaria de innovación ciencia y tecnología que ya nos nos daba un preámbulo en el bloque anterior acerca de este programa manutención hay muchas preguntas hay muchas inquietudes y bueno entre ellas hay una pregunta del auditorio de la terminación 02 97 donde dice que si también entra la normal para educadoras de guadalajara me gustaría que repitieras estas nos decías estas universidades públicas este nos me gustaría que repitieras cuáles son los centros que pueden ingresar o que están este autorizados pues para este sí claro mira son todos los centros universitarios de la g son todas todas las normales del estado de jalisco incluyendo la de la de guadalajara también todos los institutos tecnológicos de jalisco también de igual forma las universidades pedagógicas las universidades politécnicas y las universidades técnicas de jalisco y el seti el seti en sus dos campos el seti colombos y el seti tonal perfecto y este y qué requisitos se necesitan para registrarte ahorita está abierta la convocatoria a partir de esta semana del 11 de septiembre y cierra el 13 de octubre hay que hacer dos registros uno federal y otro estatal para el federal que necesitamos para el federal únicamente un correo electrónico activo ahí ingresas a la página www.subes con b el vial baja punto sep punto gov punto mx hay ingresas en ese en ese pro en ese en esa plataforma ya va a estar tu ficha escolar porque las universidades todas las áreas de becas suben sus las fichas escolares de los alumnos entonces ahí nada más creas una especie de perfil ahí te vas a solicitar beca y ahí te va a aparecer las múltiples opciones que puedes solicitar por favor soliciten manutención jalisco no se vayan a equivocar en otra beca porque pues si no este no son candidatos o algo y ya no pueden repetir con otra beca claro tengan mucho mucha precaución al momento de cumplir los requisitos y una vez que tenemos eso bueno que te entendí nos dan una referencia algo para poder ya hacer nuestro nuestro trámite aquí a nivel estatal si es una una cuse nosotros le damos una cuse es una hoja que tienes que imprimir donde vienen todos tus datos y que aplicaste a esa beca también se tiene que hacer el registro estatal el registro federal les repito es esta abierta toda la toda la convocatoria esa no va por letras de nada el federal ahorita me parece que hay un problema que tienen un problemita en méxico con el servidor que está como caída la plataforma no se preocupen o sea toda la la el mes de la convocatoria va a estar abierto en el estatal en estatal si es el que en el que tienen que deben de tener especial cuidado porque es el registro es por letras de la curva hoy vamos en la letra c cada día es una letra eso lo pueden consultar exactamente y perfectamente lo que tienen que hacer en la convocatoria que está publicada en la página de la secretaria de innovación ciencia y tecnología que si sit si se y griega te otra vez s y se y griega te punto jalisco punto gov punto mx ahí va a haber un banner en donde dice manutención jalisco le dan clic los remite a la convocatoria la bajan por favor leanla súper bien ahí no hay pierde si la leen muy bien van a saber exactamente todo lo que tienen que hacer y también ahí les remite al sistema estatal entonces ahí hacen su registro yo les recomiendo que los documentos que te piden ya los tengas escaneados porque ahí en el sistema estatal si deben de tener un debes de subir unos documentos para que los dictaminadores a la hora de estar escogiendo quiénes y quiénes no puedan ver tu situación económica perfecto este apoyo es económico este y nos puedes dar estas esta información este apoyo económico es mensual si este apoyo económico es mensual cuando ya te digan eres beneficiario tú vas a empezar vas a recibir una tarjeta bancaria en donde ahí se te va a estar depositando mensualmente durante todo el ciclo escolar que es un año la cantidad de acuerdo al nivel en el que tú estás va de setecientos cincuenta a mil pesos perfecto y reiteramos es dependiendo del nivel en el que estás si estás en primero es una cantidad segundo es otra tercero es otra así hasta llegar a los mil pesos tengo la pregunta de consuelo dice cuáles son los requisitos a mi hija no se la dieron el año pasado ella está en la licenciatura de enfermería en la universidad de guadalajara si mira los requisitos se pueden contar la convocatoria pero si quieres yo yo esta vez te los te los menciono es copia del de la credencial de elector por ambos lados es su comprobante de ingresos y sus comprobantes de gastos ahí dice la convocatoria comprobante de domicilio pero yo sí les recomiendo que todos los gastos que tenga la familia los suban para que nosotros sepamos exactamente y tengamos con una radiografía socioeconómica de la situación familiar porque a lo mejor y bueno puedes decir ay no pues ganas seis mil pesos hay algunos se les hace mucho no pero tienes unos gastos de no sé cinco mil quinientos y pues no o sea para y son gastos fijos entonces este pues no nos alcanza no les alcanza a los jóvenes no les alcanza a los papás y pues ahí tienen que estar haciendo actividades extras o a lo mejor y los algunos no rinden o a lo mejor ya se quieren salir para ayudar a en casa a aportar dinero entonces mira con esta beca es para eso está destinado para eso para que los jóvenes no se desanimen no dejen de estudiar por porque sabes que no me alcanza para los camiones es que no me alcanza para los libros este es un es un recurso mensual que que van a estar como garantizado siempre y cuando no reprueben este y no bajen de calificación para que puedan continuar con sus estudios perfecto tengo la pregunta de la terminación 70 79 dice si el joven trabaja puede ser candidato dice si trabaja pero se mantiene y no alcanza sí claro claro que sí puede ser candidato claro que sí muy bien dice que si los de diseño gráfico de la universidad guadalajara también tendrían oportunidad sí claro sí sí tienen oportunidad en unas las prioridades las prioridades son importantes en esta vez la la coneval es que es la que dicta la que dicta los índices de pobreza y de desarrollo en el país nos nos recomendó que es fueran ingenierías una de las prioridades pero nosotros pues aceptamos de acuerdo a la al índice socioeconómico del de las personas al ingreso y todo el estudio que hacemos claro que podemos aceptar a distintas licenciaturas perfecto entonces podríamos repetir nuevamente que está abierta la convocatoria inició este pasado lunes 11 de septiembre termina el 13 de octubre en el registro estatal recordarles que va por letra el día de hoy si no me equivoco va a la letra c la letra c entonces y hay la oportunidad si si tú si tu apellido empieza con la con la b que ya son los días anteriores aquí es la buena noticia que nos david y diana es que los fines de semana dentro de esta convocatoria dentro del 11 de septiembre el 13 de octubre si no alcanzas a registrar de el día que te corresponde tu letra puedes hacerlo en fin de semana si en fin de semana de esa semana que transcurrió que transcurrió tu letra perfecto entonces puedes repetir la página donde pueden encontrar más información o algún número de teléfono por si hay alguna orientación o si es únicamente la información en la página para que el público interesado pueda registrar en este momento y bueno buscar más información sí claro que sí te repito la página de la secretaría de innovación ciencia y tecnología es si si ese y c y t punto jalisco punto go punto mx ahí hay un banner donde te remite a la página de manutención y ahí puedes consultar la convocatoria de igual forma nuestros teléfonos en la oficina es el 15 43 28 13 más despacio por favor 15 43 28 13 perfecto este es de las oficinas de y de la secretaria de innovación es directo muy bien ahí donde les pueden dar mucho más información a detalle de les recordarán los requisitos y que se necesita y bueno todas las inquietudes que tengan de este de este gran programa manutención que es sin duda un gran apoyo para las familias de guadalajara y de jalisco sí miridiana pues hay muchísimas gracias miridiana chávez bustamante coordinadora del programa de becas manutención jalisco de la secretaria innovación ciencia y tecnología que ojalá podamos repetir esta entrevista o que vuelvas con más información sé que hay en la secretaria también hay mucho que de lo que hay que hablar sí claro que sí estamos a sus órdenes pues apliquen a lo mejor y y como comentaban lo rechazaron en algún momento pero siempre pues va a haber oportunidad no entonces el chiste es buscarlo claro que sí hay dos preguntas que ahorita les contestamos directamente en el whatsapp así es que muchísimas gracias a ustedes público del programa en business gracias miridiana te esperamos pronto y claudia saludos a todos gracias gracias a arturo a valeria bram juntos hacemos sin business regresamos contigo mañana en punto de las 2 de la tarde aquí a esta frecuencia el 1040 de amplitud modulada tú escuchas radio mujer a continuación quédate en club trendy muy buen día